Compartir acá en el sector, primeramente Dios se hace en los arreglos ahí con mi amigo Pazualito Méndez Así es que, vamos a complacer con la última Para dedicar Una dedicación especial en la vida de María Juliana Que Dios lo tenga en su santa gloria ¡Amigo! Y así suena, compa La super banda San Miguel Y cuando yo me muera Quiero que me pasen por las calles de mi pueblo Y el feliz me la pasaba Quiero que mis vecinos Cuando vaya pasando Pongan música bien fuerte La que a mí me gustaba Quiero que se escuche música en todo el pueblo Y si tienen algún trago Me suben en mi troca Yo no quiero carrozas solo al lado de mi caja Mis hermanos y mis padres Sé que van a llorarme y eso no puedo evitarles Pues soy sangre de su sangre Pues soy sangre de su sangre Yo quisiera verlos juzgosos Te diré que mi hija y eso no puedo hacer Te diré que mi hija y eso no se me van a regresar Y si tiene algún trago de su enemigo También que se ponga lejos Y ya no va a poder ver Si acabó su pesadilla Tu amigo fue el enemigo con los hombres muy valientes Con las dudas más eficientes Y muy asturo con las leyes A mi hija y yo no sé a dónde yo me iré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Y así suena La Superbanda San Miguel Muchas gracias A nuestro amigo Pascual Méndez Adiós Cuando llegue al partido Que carguen mi calor Directo hasta la cosa Los que fueron mis amigos Y antes de que me bajen La última reverencia Ustedes me van a hacer Y de ustedes me despido Que me toquen la vaca Y a ustedes los usar Desvíganme con descargas Hasta que se acaba el parque Y a ponerle en mi tumba Dos litros de mezcal Porque ustedes ya se van Seguirán que estalló a parir Sé que muerto no va Pero sí quiero pedir A todos mis amigos Cuando andén amanecí Vengan a pistear conmigo Pues aún después se muera Yo quiero seguir En el pez Si no es culpa Les confeso Y les diré Que en mi pueblo Fui por mucho Muy herido Fue amigo Para mi hijo Con los contras Viva bien Con las lamas Aficiantes Y muy astutas Con las lignas A mi hijo En la gloria No sé a dónde Yo me iré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho Muy alegre Y esto fue La Superbanda San Miguel Muchas gracias Con permiso Hasta la próxima Muchas gracias mi gente Muchas gracias Gracias por los aplausos Estamos Superbanda San Miguel Saremos sus amigos De hoy, mañana y siempre Sus amigos de la banda San Miguel Gracias Hasta pronto mi gente Hasta la próxima Bueno, eso sí Entonces